En otras noticias, oficiales del Departamento de Policía Nogales, Sonora, se reunieron con autoridades de la oficina del sheriff del Condado Santa Cruz para entablar nuevas relaciones de trabajo a través del oficial de enlace Roberto Carlos Ortiz. El sheriff Antonio Estrada habla de las funciones del nuevo enlace policiaco. Hoy por la mañana tuvimos el gusto de que recibimos visitantes de la policía del lado mexicano a oficiales de la administración allá, en particular a un oficial que va a participar o a ser parte de un enlace aquí con nosotros, con esta corporación, algo que ya tienen con la ciudad. Vamos a poder prestarle, si es posible, entrenamiento, capacitación, también equipo, si tenemos equipo que les pueda utilizar para las unidades o para los oficiales. Entonces, al modo que estamos dispuestos a ayudarnos a nuestros compañeros ahí en el lado mexicano, reconocemos los retos que tienen, las necesidades que tienen y pues son similares a la nuestra, pero nosotros posiblemente, obviamente, encontramos mejores situaciones económicas para poder ayudar. Para poder ayudar a ellos y estamos dispuestos a hacerlo en cualquier forma. Esta es una relación, obviamente, que tenemos, hemos tenido por décadas, desde que ha existido la frontera y las ciudades en los dos lados. Y cada año, pues con cada administración también hay cambios, tanto en el lado mexicano como en el lado americano. De modo que tenemos que nuevamente empezar esas relaciones de enlace, ¿no? Aunque siempre hay la comunicación, pero miembros nuevos de este grupo de enlace. El elemento que va a representar la policía del lado mexicano es a Roberto Carlos Ortiz. Él va a ser el agente de enlace aquí con nuestros comandantes. Hemos hecho la comunicación, intercambio de información y vamos a estar en contacto y nos vamos a ayudar. Y esto, para nosotros, es la mejor manera de seguir prestando la mejor seguridad para los dos Nogales, tanto para los habitantes como para los visitantes, los turistas. Es algo, pues, muy, muy positivo, muy especial y le vamos a poner todo lo que podamos para ayudar uno al otro.